No creas que tu magia es suficientemente fuerte para protegerte En algún momento te descuidarás Y yo no te daré piedad por todo lo que has hecho ¡No te saldrás con la tuya! Hola amigos, este es un pequeño video acerca de un cómic que estoy realizando Gracias por ver, like y suscríbanse, adiós